Aquí Vale acirte aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Es arriba! ¡Suscríbete! ¡Desdevenida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta, Jesús! detrás del árbol Dios, te pasaron te cubro tú cubre por ahí ahhh 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 jajaja es que no dije que me quedara en la mano jajajaja jajajajajajaja tu sigues disparando muerto ya me viste oye que cabr** ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú dispara, joder, que me has venido! ¡A mí no! ¡Ajá! ¡A que me voy a dar aquí, tío!